hola amigos bienvenidos a un programa más de mujeres en la granja hoy bueno no os digo nada lo vais a tener que descubrir desde luego y lo que vamos a tener son paisajes aquí telita marinera venga vamos para allá efectivamente amigos bienvenidos a mujeres en la granja como hay distancia de seguridad más que sobra verdad víctor me permites que me quite esto y así por lo menos nos vemos las caras os cuento la mujer que protagoniza el programa de hoy no es una novedad que ya la conocemos ya ha pasado por el programa y nos dejó una gratisima impresión por supuesto hoy no tenemos diploma o sea si tenemos diploma pero no lo hemos traído porque como la mujer ya ha pasado por el programa ya se lo hemos dado me estoy haciendo un lío me estoy explicando bien que la mujer de hoy ya le dimos el diploma en su día como buena ganadera tenemos esto para tu mujer tendría que ser para los dos pero como el programa se va a mujeres en la granja se lo tiene que llevar ella lo certifica más que certificar es oye que nos sentimos un poco debemos de sentirnos un poco orgulloso del trabajo que hacéis la gente del medio rural especialmente a las mujeres que lo habéis tenido un poquito más difícil o no sí sí pues sí la verdad es que sí entonces os estaréis preguntando vamos a ver si la mujer del programa de hoy ya ha tenido un programa para ella y ya le hemos dado el diploma que diantres hacemos nosotros aquí pues os lo vamos a contar porque es muy interesante no 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 es a belgas de miguel castañeda ya me gustaría a mí si el pueblo fuera mío vamos no 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 nos hemos venido hasta la localidad leonesa de a belgas en realidad es a belgas de luna pero si no quieren que sea de luna pues a belgas nos hemos venido a belgas si aquí nos espera viole nuestra ganadera de hoy ya os hemos dicho que ya ha estado en el programa por eso las presentaciones sobran pero claro habrá alguno de vosotros que no vio aquel programa castigaos muy mal hay que ver todos los programas de mujeres en la granja que en todos ellos se aprenden cosas bueno es igual a los que no la hayáis visto en el programa os la presentamos soy pastora a mí me gusta especificar que yo soy pastora porque ganadera es la persona que tiene ganado y pastora es una persona que tiene ganado y pastorea por el campo ahí estamos pues ya tenemos todas las piezas del rompecabezas o casi todas tenemos a nuestra protagonista tenemos la localización pero tenemos que deciros que hemos venido a hacer aquí bueno pues es que viole pasa los veranos pastoreando sus ovejas pero en la alta montaña y hemos dicho caramba y si pasamos un día entero con ella y aquí nos hemos venido a disfrutarlo eh qué pasó cómo estás bien qué tal todo abuela llegamos fenomenal has visto que no han cambiado cosas de las últimas que nos vimos antes no llevamos de esto y ahora mira vaya tela bueno que yo no te tengo que explicar yo nada hoy no bueno lo primero porque en la zona donde estamos de invierno no no hay terreno para estar todo el verano con las ovejas ese es el primer motivo que hay nosotros por ejemplo y luego el segundo que yo que sé que eso es algo que ya llevamos haciendo muchísimos años y aquí en león es una tradición muy grande el venir con las ovejas de verano a los puertos de montaña porque esto no sé es otro terreno aquí no hay sulfatos no hay químicos no hay nada y aquí lo que pastan esto totalmente natural y y tiene una calidad muy buena hoy tenemos un reto en el programa normalmente no volvemos a ver a la gente que ha salido pero pero contigo vamos a dar una excepción porque sí claro pero es que no no vemos en el programa la gente que pastoreáis que quedáis muy pocos yo no sé la gente que puede haber que que saque las las abejas a pastorear y que encima sean mujeres eso tiene que ser ya y que yo sepa quién por lo menos aquí en león yo soy la única mujer que subo aquí a los puertos de montaña entonces bueno yo lo tenemos así antes vivía mi cuñado que estaba con nosotros con las ovejas pero al marcharse él entonces uno de los dos tenía que subir y yo pues como ya os dije yo prefiero subir para el monte que hacer una paridera ahí abajo que está gollo con ella sí sí está ahí abajo con las ovejas paredes hace cuánto que nos veis pues no ahora hace poquito porque porque bajé el día que hizo el niño que hizo un mes pues aproveché que me quedó un primo de aquí de belgas paco que gracias a él pude bajar un día y bajé a conocerlo a conocerlo que lo conocía pero bueno pero a verlo ese día allí sí sí vamos a sacar las ovejas ahora mismo nos va a tocar patear te subes al puerto y hasta qué hora te la va a llevar a dar a las nueve o ahora ya empieza la noche saca a cortear y entonces ya eso pero si no está a las nueve nueve y cuarto no no cierras y luego ya cuando llegas aquí nueve y media más o menos nueve y media arriba más de doce horas con las ovejas por ahí unas doce horas y nos apetece conocer eso así que por eso hemos venido a verte preparados que nos vamos pues nada vale andando venga pero yo cada año mira que mira qué imágenes yo cada año me maravillo igual o sea es algo que no me yo es que incluso hay días que paro o sea minas así dices no no hay nomás a mí no me deja de indiferente ningún año es que siempre no sé yo creo que lo que me engancha a mí de las montañas de esto está este paisaje que tiene el río baja y abajo no sé lo que habrá pero 100 y pico metros entonces nos vamos a 1500 y algo mil 348 ahora mismo lo que pasa que luego cuando vayamos a pastorear vamos a subir a los 1700 o 1800 y si os atrevéis hasta los 2000 hasta los 2000 extiendas un poco la vista no sé es una calma una paz la que transmite todo esto y no sé es que es algo que me gusta muchísimo no sé me encanta la verdad aquí caían antes unas nevadas impresionantes miran la zona ha ido muy cerquita de donde estoy yo hay un sitio que le llaman el pozo la nieve que es un pozo muy grande y me contaba mi suegro cuando él tenía 16 años y ahora tiene 88 pues que tuvo que venir su abuelo en el mes de agosto porque se puso malísimo con unas fiebres muy grandes que no eran capaces a quitárselas y vino su abuelo a coger la nieve allá arriba para para meter el rabazo entre la nieve porque no eran capaces a bajar la acción y la verdad es que no me extraña basta con echar un pequeño vistazo al paisaje que tenemos que estremece y a mí por lo menos me hace preguntarme aquello de dónde me estoy metiendo pues sí pues sí pues este año tenemos el camino muy bien porque lo arreglaron el año pasado mira pues por aquí por aquí han visto los los osos tres a media peña por ahí los vieron alto 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 a llegados a este punto tengo que explicar una cosa claro yo le he visto hacer a violeta ese gesto que yo iba con mi coche detrás y he dicho me tengo que parar aquí y eso dice me paré pero claro ellos desaparecieron de mi vista y ahora dónde están no se ve esto igual le dio algún golpe con el badén pero si es que no hace tanto que lo vi yo ahí igual a ver si se dio algún golpe en el badén y ya empezamos con problemas el pobre tenéis un peligro a ver si le dio un apretón y lo tenemos ahí el pobre hombre tranquilamente que te pasa nada no me habías dicho que dejar el coche ahí no quien te dijo a ti eso hombre ha sacado la mano y has hecho para para ahí le estaba enseñando a tu compañero el pozo de la nieve como señala yo he visto claramente aparca y mira mira a ver la diferencia está en un kilómetro si lo quieres dejar lo dejaste bien aparcado y no lo quieres no está mal aparcado por eso no nada tiro pues tirando que bueno que ahora sí hacía yo dijo que estaba diciendo que allá arriba hay un pozo se llama el pozo de la nieve y ahí se acumulaba mucha nieve antiguamente venga venga voy a por el coche qué bueno y nosotros preocupados por él y no le pasó nada en el coche pues yo normalmente salgo de casa sobre las nueve mañana y estás aquí está pues hasta las nueve ahora los días cada vez también son más cortos ya antes yo a lo mejor cuando marchaba de aquí eran las nueve y media nueve y veinte ahora ya empiezo a marchar a las nueve porque también se nota mucho que los días ya se van corteando y antes por ejemplo las ovejas a mejor también las echaba muy pronto a las ocho y media a las nueve dependía del calor y ahora también cada día ya va a estar dando un poquitín más porque claro por las mañanas bueno ya lo visteis hoy qué temperatura había entonces casi hay rocío entonces más variando un poquitín así pero vamos las 12 horas pues nada solventado el incidente con mi coche seguimos ruta para que le voy a decir que ahora lo deje aquí déjalo aquí un momentín que vamos a subir que te voy a enseñar desde abajo a dónde vamos a subir a nosotros decíamos esto le ha pasado algo no yo estaba ahí y digo bueno claro iba andando y había otro sitio mejor digo pero que me han dicho que aparque aquí si aquí ahí se aparca mejor digo me estaba hablando hasta mira yo estoy un mes por ahí para arriba vale le está acostando al coche un huevo somos pesos plumas claro que tienes aquí una apuesta baja es andando aquí probar andando casi tira si yo no ibas a hacer andar luego yo llevo subiendo en coche desde el 2011 que me compré un todo terreno viejucos que si antes andando dejaba el coche donde lo dejas tú y subíamos andando si nosotros ahí arriba llegas hasta los 2064 pero bueno yo con las ovejas suelo subir hasta los 1850 o como mucho he subido hasta los 1900 para arriba tampoco no quieren tirar ellas mucho porque oyes ellas también se cansan y tampoco no qué pasa sal este lo meto para adentro porque como es tan nuevo igual me preparo alguna de noche mira qué polvorera trae baja que me voy a poner mono y vamos a apartar los corderos que tengo ahí que tengo cuatro ovejas paridas porque a ver tú la labor de hoy no solamente es venir y sacarlas a comer te tocará hacer más historias aquí con ellas yo tengo ahora mismo cuatro ovejas paridas entonces voy a coger los corderos se los quito y fuera pero si no no tengo nada hombre a ver ahí esos días de atrás pues hay ovejas que les han salido les han salido heridas pues a lo mejor tienen una herida en el brazo y con el calor las moscas pues cargan y les salen entonces se los tienes que dar vigilando los tienes que quitar y se los y los corderos donde los vas a dejar aquí dentro toma miguel haz algo lo menos para el caso tú cierras se va por otros es su madre como lo llama te tranco esa puerta ya no si ahora ya cogemos las cosas y ya nos vamos con ellas a subir para y llevaremos el paraguas por si acaso de todas formas como hay arriba no hay una puñetera sombra y me pongo una película de netflix y luego para poder verla pues como me da tantísima luz me pongo el paraguas me meto debajo la pastora de netflix me gusta eso y cuál es lo último que te has visto a ver recomiéndome algo estoy bebiendo una serie oscuro deseo otra que se llama el recluso que es en una cárcel mexicana y por ahí me encantó pero muy bien muy bien ¿de qué serías te gustan a ti? ¿de qué tipo? no sé me gustan todos los palos no me da igual yo siempre procuro que ando a las chavalas o alguna amiga que me recomiende y las que ellas me van diciendo pues mira yo la primera cuando yo empecé a guardar aquí yo los dos primeros veranos vino mi suegro conmigo todos los días él venía y me decía mira las subes por ahí que cuando llegan ahí dan la vuelta mira por aquí no las tires porque ellas después nunca vayas por debajo de ellas que te tiran piedras y estuvo dos veranos conmigo y al tercer verano ya dije ya voy sola y ya vine yo sola cochola vamos vamos venga arriba ven aquí aquí lo que transcurre es la vida muy lenta ¿tú tienes prisa pa' algo? yo no vosotros habéis un día de relajados pues la misma tengo yo ¿cómo va a calentar hoy? ¿va a calentar va? yo creo que sí despacio eh mi pequeñina mi pequeñina vamos por dejarlas a su aire o irlas arreando ahora las tengo que arrear porque si no empieza a calentar y ya no las saco de aquí entonces tengo que pasarlas de aquí para allá y luego ya que vayan a su aire vale una vez me dijo un señor y creo que es una razón grandísima que el calor era el mejor pastor de las ovejas este año como ha calentado tantísimo las ovejas andan muy poco luego andan muy hartas porque aunque la hierba está muy seca pero las alimentan mucho más que la hierba verde entonces el ganado anda entre el calor y que andan hartas andan muy despacio yo no he tenido ni un solo día para decir hostia vaya día más cabrón ni malo que he pasado es que esa ladera de ahí tiene las piedras muy planas y están subiendo muy arriba no tenían por qué haber subido tan arriba pero bueno son muy necias buenos cuentos son voy a echar un vistazo al teléfono aunque no tenemos nada de cobertura cero las 9.48 de la mañana aunque hemos salido con un frío de narices está ya calentando telita marinera con lo cual hoy pues nos vamos a asar y las pobres ovejas y es que se resbalan pero como no se van a resbalar si es que por aquí es hasta complicado para nosotros andar pues ella es peor digo yo sí sí no tú ahí ahí puedes caer resbalar con una piedra y caes y puedes partir una pierna tranquilamente pero vamos tampoco incluso ellas eh ellas pueden hemos tenido ganado que le cae una piedra en la cabeza y o sea les hace una herida o te la mata o una oveja resbala y cae robando robando y puede partir una pata o incluso matarse y ellas también si si no no eso está claro que yo también puedo bajar para ahí para abajo bueno me parece que nos están están torciendo el careo y van a tirar para atrás pues para atrás que pasa que no quieren entrar para allá no no ves como revuelven y eso por qué es pues porque se cansan de ir para allí para ese lado pues os digo una cosa en estos casos lo mejor es no discutir no llevarlas la contraria porque al final van a acabar haciendo lo que las de la santa gana con lo cual que ellas quieren dar la vuelta pues todos damos la vuelta ahora mismo te lo digo no 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 subir para aquí para arriba y el día que hay tormenta te quedas abajo eso ya es de lógica aquí o el día que se mete la niebla o llueve para arriba no subes porque eso te mojas o sea te resbalas y te caes al estar todo mojado entonces siempre tiras ya para abajo y hay tormentas y aquí suena muchísimo porque aquí retumba de un lado pum pum de un lado para el otro y bueno yo les tengo bastante miedo pero bueno tampoco lo vas a pensar porque si lo piensas entonces no lo hacemos esto antiguamente se quemaba hacían quemas controladas y el ganado entraba para crear pasto para quitar el esto pero que solicita nosotros hace que tenemos solicitado para quemar te lo van a mejor en octubre noviembre cuando llueve luego como que más tenemos solicita para desbrozar y está la cosa parada de una manera exagerada llevará al menos tres años que no dijeron que sí al final quedó nada pero tú fíjate la del campo ahí por ahí no pasan las ovejas tú mira lo de campo que se pierde y ahí arriba tú fíjate que de pastos hay perdidos y se están cerrando los montes y cada vez hay menos ganado y más incendios y así vamos y no sé yo pienso que es es un trabajo que estamos haciendo que es milenario que se está perdiendo que es una pena que se que se pierdan esas tradiciones tan grandes que hay y como sigue así pues claro que se van acabando pero bueno es lo que hay pues voy a sujetar esas ovejas porque corremos el riesgo de que esas tienen para arriba y esas tienen para abajo entonces le voy a dar la vuelta a estas para que vayan todos en el mismo cariño está que detrás de los corderos eso me todavía no pero los corderos ya le pueden empezar un kilo cada uno sí sí pues te digo que cuando se mueve se mueve cuando está cuando están pagas y abocadas ya a parir les cuesta mucho subir qué te pasó te pisaron mira las ganas siempre se me gira mejor desde lejos tu vértigo y eso nada no no porque si tuve y atrás unos días que nada de la cérvica desecho en cristo y como me giraba así un poco rápido se me movía así aquí te da el aburrimiento algún día con tu netflix ya me ha dicho que no así que ahí llega un punto que también te cansas de todo también te acabas cansando y eso lo que pasa que bueno pues yo que sé si no tienes así ninguna historia en casa que esté todo bien y eso pero a lo mejor cuando yo que sé pues tienes algún familiar mal o cuando ahora con la de la guaja pues que yo que serán tuvo el niño y yo estoy que tampoco no pude marchar para estar ahí con ella la temporadina que también me hubiera gustado pues eso como sienta tú que ha sido recientemente o la dices joder pues podría estar allí con ella claro pues eso te quema estos primeros días a mí también me coincide por ejemplo que como esa historia no podría estar en el hospital más que una persona pues tampoco no es entonces estaba su pareja con ella y yo bajé un día a dormir con ella ya para poder verlo pero luego yo luego me vine para aquí ya no pude volver a verlo más y entonces pues ya te digo un día el primo este de paco me dijo anda baja que te quedo yo con las ovejas y así vas tú y bueno me prestó fui a dormir con él y todo me prestó en el alma y eso sí te fastidia mucho porque si estás perdiendo muchas cosas ya las perdí con las chavalas mías y las estoy perdiendo ahora con el nieto pero bueno llega septiembre y voy a bajar para abajo y luego ya me queda todo el invierno igual como me harto de guaje pero bueno pero la verdad es que es que es una experiencia y a ver si algún día llegáis a tener un neto alguna eso es como bueno si tenéis sobrinos pues te lo puedes imaginar no pero un nieto ya es mucho más eso es que es algo yo por ejemplo gregorio está que nunca él ni le dio un biberón y cambió un pañal a las rapazas suyas nada y sin embargo con el nieto es que está puede decirse que completamente enamorado y es que te tiene no sé es una sensación que hasta que no eres abuelo que regorio el tío que parece un pedernal sí sí pues ahora está tú ya con el guaje en brazos y cantándole canciones y bueno se lo come cantándole sí 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 le canta muchas canciones muchas muchas y tú por qué puñetas sigue siendo ganadera aquí que te subes a estos sitios con lo fácil que puede ser decir pues los tengo ahí estabulados los son de comer y no pasos no sé no las calamidades pero los esfuerzos y pasar frío pasas calor bueno yo que se lo mira lo primero el venir aquí a ver esto es la ganadería extensiva y aquí en león es ya de muchísima tradición el venir con las ovejas para los puertos de montaña y nosotros por ejemplo para aquí porque como gregorio es aquí pues ya empezó a venir para aquí y aquí seguimos pero vale más lo que comen aquí las ovejas ahora en estos meses el ganado es que cambia es que aquí no hay sulfatos aquí no hay nada es todo totalmente natural y éste está comida que comen al ganado le viene pero muy bien Layer Ahí ¿Te gusta la Go Go Ver Go Es El Play Gu Magnroffen Go Hola queridos amigos, ya estamos de vuelta después de esa pequeña pausa Y seguimos acá arriba, en las montañas de León Hoy nos hemos venido a pasar el día con Violeta Una pastora de las que ya quedan muy poquitas Lo que ella viva, queremos vivirlo nosotros Y por supuesto, que lo veáis vosotros también Es que se le ha volado la gorra, se le ha volado la gorra No lo habéis visto porque estábamos aquí de chachara Pero se le ha volado la gorra, a ver Pues no lo repito, eh A ver dónde está, ¿qué vas a repetir ahí? La gorra aquí quedó y menos mal que... Oye, ten cuidado, no vuelques, eh Espera que voy por ahí abajo, espera Espero que no, hombre Espera un poco que está más fácil por aquí Ah, la tienes ya La tengo, la tengo La cuna, claro Y tuvimos suerte que paró ahí, si me paro más abajo Nos quedamos sin gorra Sí, sí, pero mira a ver desde dónde la ha sacado, eh Pobre Esto es el riesgo que corre uno Pero bueno, esos son bajes del oficio ¿Qué vas a hacer? No todo... No todo va a salir perfecto Sopla, sopla, eh Parecía que no, pero al final va a soplar Bueno, va a soplar no, sopla, qué narices ¿Cuántas crees que hay aquí? ¿Qué me haces? ¿Examen? Sí Pues así, a ojo, que habrá, 450 Más ¿Más? ¿Cuántas? ¿Muchas más? ¿Cuántas hay? 705 ¿705? Si no he perdido ninguna, el último día que las conté, 705 Sí, pues como para contarlas ahora No, las cuento cuando entran en el corral Ah, por eso Cuando entran en el corral con las cancillas que pasan de uno en uno y las cuentan Sí, como llegues allí y hay a 703, a ver dónde están las otras dos Ya, pero bueno, pero ya sabes que faltan Ah, ya, saber, sí, pero ¿dónde están? Es más complicado Tengo una marcada, esa que ves marcada con la cruz roja Sí, esa de ahí Esa oveja la tengo que andar pendiente de ella porque anda algo mala Por el día está siempre pendiente de verla y que llegue la noche y que llegue el corral Voy a ir cogiendo la mochila y la vamos a ir moviendo poco a poco ¿Van a acabar subiendo todo el puerto para arriba? Sí, ahora la tiran para arriba Siguen todas comiendo ahí, dale que te pego No, ahora no están comiendo, eh Las ovejas ahora mismo no están comiendo Tú no ves que están con la cabeza para abajo Pero las ovejas están con la cabeza para abajo porque se están dando la sombra unas a otras Tú cuando las ovejas se paran a descansar nunca las ves con la cabeza para arriba, nunca Ellas meten la cabeza debajo, ¿no te das cuenta que siempre la tiran en la sombra? Entonces es la forma en la que ellas se protegen del sol Porque dices, ¿cómo pueden tirarse una hora y pico, dos horas a pleno solazo tan tranquilas? Ellas meten la cabeza debajo y se dan sombra unas a otras Yo nunca había visto las ovejas Yo me casé cuando tenía 18 años Y es que yo a los primeros años lloré todo lo que quise y algo más La primera vez que yo vi las ovejas que se me quedaron rodeadas como están esas Porque estaban sesteando Yo marché corriendo a buscar a Gregorio Porque él había quedado matando unos corderos en casa Porque dije, se ahogan, están todas apretadas y se ahogan Él cuando llegó allí dijo, ¿pero qué pasó? Cuando las ves se pudo reír todo lo que le dio la gana Y dice, pero si están acarradas mujer, déjalas Y eso pues para mí aquello fue Yo decía, bueno, bueno Y no sé, al principio fue muy duro Yo lloré mucho Porque me costó muchísimo trabajo Y pasas ratos muy malos Y sin embargo ahora ves esas situaciones Te ríes de ellas y dices Hombre, pero si eso... Bueno, y tú Tú dices Relevo Que no hay relevo Que haber como estas cosas Tú por ejemplo si dices Bueno, estoy hasta las narices del trabajo mío Que aguantar a los jefes y todo Tú ahora que estás viendo así algo Te pasaría por la cabeza Y decir, pues A mí no me importaría probar A mí me ha pasado por la cabeza ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí No te lo digo broma Y te lo digo absolutamente en serio Yo con mi mujer le hemos hablado Y ella dice Pues es que yo lo que tengo ganas es de Mandarlo todo tomar por saco Pero es cierto que me gusta el campo Y me gusta el tal Pero sí, sí Ahí se va Bueno, si nos permiten los mastines Que también tiene lo suyo Mediodía y aquí no se para Bueno, se para Sí que se para y se descansa Esto no es un estrés continuo Pero que hay que subir Y fijaos todavía la caminata Que nos hemos pegado Y estamos sin comer Es admirable el trabajo que hace esta gente De verdad Pero ahora ves que van Que si unas quieren pa' aquí Y otras tienen pa' ahí No se definen Pa' qué grupo ir Entonces van ahí medio Joder También quieres mimos También quieres mimos Ay, que quiero una mimo Mimoso Ay, mimoso Comemos Y luego nos vamos Porque ellas ahora ya van careando O cara ya Comemos aquí Que está en un sitio bastante curioso Luego vamos al encuentro de ellas O queréis que tiremos más al encuentro de ellas Y donde lleguemos allí Paramos y comemos ¿Tú qué harías? Si estuvieras sola, ¿qué harías? Pues yo a lo mejor comía aquí Porque aquí comemos más plano Allí el terreno está más seguro No hay más que hablar A sacar las viandas A mí me parece eso Que está más puntiaguda ¿Tú qué te traes pa' comer? Yo traigo de todo un poco Todos los días chorizo Y todos los días queso No, no Qué gracia mayor Tengo la tensión por las nueve Yo suelo traerme saladas Y fruta O sea, un día he cortado en trozos Y luego me hace Me hace mi suegra Unas croquetas muy ricas Ah, o sea Que no comes estas guarrerías Que vamos a traer nosotros De un embutido No, hombre, yo algo de embutido traigo Pero a mí luego en el embutido Me da muchísima salsa Hombre, claro Entonces ya te digo Pues siempre traes filete Traes un día ensaladilla Traes Toma, límpete con un otro Está muy abajo eso, ¿eh? Está, está A ver, ahora miramos A ver cuántos desnudeles hay Pues aquí ya debemos rozar 1800, 1900 Pues ahí andaremos ¿No? ¿Menos? No, no 1792 Fíjate lo que he fallado 1777 Lo ha regulado Mira lo que he fallado Qué bueno Lo que pasa es que aquí no pasa Es decir, si tengo así algo, vean, tenía ganas de lambrear algo para comerme una galleta de chocolate Pero picar, picas, por ejemplo, pan y chorizo Picas un trujín de queso Pero tú lambrias dulce O sea, tú nunca lambrias un chorizo Tú lambrias un donut Lambrias un cacho de chocolate con almendras Eso es lambriar Lambriar es dulce Exacto Y picar es... Salado Lo salado Para mí, por lo menos Para mí, la parte más dura es el estar separado de la familia El no poder estar con ellos Es lo más duro Yo recientemente he sido abuela Y me encantaría poder estar más tiempo ahora con mi niño Que es pequeñín Pero bueno, pues no se puede Y es lo que toca Yo ya le dije a ella Que calculara para que no fuera por esas fechas Pero no apuntaron Y entonces, pues nada El crío nació Fíjate, mi nieto nació el 29 de junio Que es el día de San Pedro Y es el día del patrón de los pastores Mira tú, qué cosa Qué casualidad más bonita Bueno, vamos a recoger Un charuito de agua más y listos Venga Ya me da caliente Otra vez Esto es malo que tiene Tan pronto calienta como... No sé si ha parado la brisilla O estamos aquí al abrigo Sí, aquí hay agua más abrigada Pero... Se nota, se nota Venga Pues vamos por ahí para arriba Tú me todas formas, Miguel Siempre tiende a ir para arriba Porque si vas tirando un poquitín para abajo Apareces allí Vale Entonces... Te aconsejo que tiendas Porque sin querer Vas subiendo Poquito a poquito Y no te das cuenta Y cuando acuerdas Estás arriba Y de la otra manera Cada vez vas más para abajo Ni sobremesa Ni una charla Ni una partidita Ni un café Aquí hay que tirar Pero con el estómago lleno, claro ¿Cómo vas tú, Víctor? Porque yo voy ahogado Vale, vale Que sí Que nos ponemos en marcha Venga Yo te aconsejo que apagues la cámara Y te agentes a lo que vas Porque puedes Llevarte un mal golpe Porque yo había dicho Nos bajo para allí Y estamos toda la tarde Por ahí por los Prados ¿Qué cojones? Que suban para arriba Un poco de aventura Es que si no Aquello quedaba muy soso Es que si no Van a pensar que no subes tú Claro, exacto Uy, mira cómo andas Que pareces una cabra tú Me cago en diez Es la que sube Y cambiar la dirección Porque debajo de ellas Es peligrosísimo Porque tiran muchas piedras Pues Chola, puedes subir Y darles la vuelta Venga Qué ventaja nos lleva A mí es una imagen Que mira que llevo años viniendo Y es una imagen Que nunca me canso Nunca me canso de verla Y no sé Es lo que te decía antes A mí me transmite una paz Y una tranquilidad Y no sé, coges aire Y parece que te llenas Y no sé Es algo No sé Es algo muy A mí es algo que me llega Muy adentro Y que me hace seguir Viniendo y viniendo Y viniendo Según van pasando los años Y no te cansas de verlo Ese pico que hay ahí Que tiene como una cosa negra arriba Sí Eso es Peña Ubiña De ahí De ahí para atrás De hasta Asturias No hay ninguna coña Mirad por dónde baja esta mujer Dale, dale, dale Víctor Con cuidado Porque está la piedra suelta O sea Mirad por dónde baja Tan tranquila ¡Gracias! 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 Ay, madre A ver si en lo fácil Nos vamos a caer Bueno Pues muchas veces Pisas una piedrina de estas Y te desestabiliza Y además a mí Que me cruzó la pierna Que venimos Acabamos de bajar de ahí arriba Sí Claro Ahí estuvimos Ahí Y bajamos sanos y salvos Eres un totterreno Pim pan, pim pan, pim pan No paras Va subiendo poco a poco El son de ellas Pero es que tú miras para ahí Y dices Es que ¿qué comen? ¿Piedras? Y es increíble Ya ves cómo van Y luego ese pasto que hay Es muy pequeñito Pero es muy bueno Bueno ¿Queréis andar o no queréis andar? Venga, venga Vamos a andar Pues vamos Mira qué otro desnivel También hay aquí Más impresionante Yo aquí no he metido Todavía las ovejas nunca Nosotros vamos a bajar La de bajar es esa ¿Has resgado con? Sí Pues es lo que nos faltaba Que encima nos enseñe Ese pedazo de cuesta Empinada Y con piedras sueltas Por donde tenemos que bajar En fin Va pasando la tarde Pero el cansancio Ya va haciendo mella Vamos a hacer una última parada Porque hay que afrontar Lo que nos queda de tarde Bueno Lo que terminan de comer las ovejas Vale, Moni Muy bien Ya se lo digo yo Venga, un besito Venga, chao Vuelven por donde vinieron Y ellas al llegar allí Si no me la juegan hoy Lo suyo es Que vuelvan para atrás Vamos a bajar para allí Para donde están ellas Porque así no corremos el riesgo De que nos bajen por aquel lado Porque queremos que tiren para aquí Para bajar por el resalgón Ah, nos vas a bajar por lo difícil Sí, vamos a bajar porque hay que rematar la tarde bien ¿O no? Tú has dicho Lo siento, sé niños Habéis venido a tocarme las narices Pues os las voy a tocar vosotros Claro, así Esto tenéis que superar la prueba Y para superar la prueba Hay que bajar por el resalgón Si no, no la habéis superado El resalgón Exacto Vale, vale Sin resbalar, ¿eh? Nada, hombre Así que vamos a ir encamillándolas Para que vengan por este lado Porque si no igual ellas bajan por el otro Ellas van a lo fácil Y tú quieres lo Nosotros vamos a ir a lo difícil ¿Sabes lo que suele pasar en estos casos? Se cae de la cámara O se cae de la cámara O igual se cae la alfitriona Y entonces luego nos dice No lo pongáis, no lo pongáis No, pero no tiene por qué Porque esto puede salir perfecto ¿O qué? Vale, vale Es que eso está muy empinado, ¿eh? Bueno Tú si no lo bajas del culo Que me lo bajé yo No te preocupes Luego voy a hacer la prueba Es saber cuánta pendiente tiene Ah, vale Bueno ¿Preparado, eh? A ver Preparado dice Como si me quedara más remedio Como si tuviera lección Sí Tienes la opción De ir al rodador Tengo dos opciones O bajar por aquí O bajar rodando, ¿no? No, bajar por el otro lado Es que amigos, amigos, amigos ¿Al loro por dónde nos está haciendo bajar? Bueno, a nosotros y a las pobres abejas Mira, mira cómo van Tenemos que llegar hasta ahí abajo Pastoreo de montaña lo llaman esto Sí, pastoreo de alto riesgo ¿Qué tal vienen? ¿Qué tal? Principalmente, o sea, que vean la otra forma de vida que hay. Y después que valoraron un poquitín más a la hora de cuando van a consumir y van a comprar corderos para comer, en este caso mío, por ejemplo, corderos, pues que vieran todo el trabajo que hay detrás de esa ganadería y de esa familia que se dedica a esa ganadería. Que no simplemente es un cordero en una carnicería y no se preguntan ni valoran de dónde viene ni de dónde no. Entonces, pues que valoren un poquitín lo que hay detrás de ese producto y detrás de ese trabajo y que le den la importancia que tiene. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.